Estamos viniendo para Baranowski Bueno, fuera, para que no fuera Se quedó por lo menos Estaba preparado, por lo menos así parecía En teoría no había nadie, pero Baranowski Empieza Puedo deportivo señores Se avisa Baranowski Sí, lo va metiendo para Alemán El envío largo de Alemán Por avento Ramírez, viene Ramírez Va cerrando Baranowski Y la pelota es otra vez de Tijanovic La novena tiene solito Ramírez Por avento va llegando Comba Viene Cozimano, Ramírez le dio al arco Pero vos me imagino que está bien Aquí está bien Se viene Comba Va sacando la pelota Baranowski Ramírez, insiste Ramírez No lo pueden detener, va Ramírez Sigue Ramírez Le botaba la pelota señores Baranowski La música Unión 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!